La Movida de América El Slalom ¿Sabes qué es el parapente? Totalmente trucho que hemos grabado en Córdoba Le agradezco mucho a la gente de Canal Ocha ¿Canal Ocha? ¿Canal Ocha? El nuevo concurso que tenemos Te invito a participar del gran sorteo Por una camioneta ¿Cuántos años tenés vos? ¿Y vos mi amor cuántos años tenés? No No también, son mesísimos Estos chéneros eran de gimnasio Es el otro me dice 14 Hoy conduce en América 2 El programa Araca TT Fuerte el aplauso para la señora TT Gustarón Terminó Araca TT Es una maratón solidaria Donde los famosos van a donar una ambulancia a distintos hospitales Por videomatch van a participar Bueno, va entre otros No por videomatch El teniente general Balsa No por videomatch Lo contrataron Los gauchos el fin de semana Estuvieron en uno de los lugares Ay, qué día vos Estuvieron en el valle de la lucha Estuvieron a dónde Estoy medio patrón allá de la boca Los gauchos el fin de semana Estuvieron en uno de los lugares Estuvieron en uno de los lugares Bueno, vamos a la pausa Estuvieron en uno de los lugares